La cebolla escarcha, se irradipobre Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantaba Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna Se derrama y la hilo sobre la cuna Ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso A la hombra de mi casa ríete mucho Es tu risa en los ojos, la luz del mundo ríete tanto Que en el alma al oírte hasta el espacio Tu risa me hace libre, me pone ala Soledad de me quitao, cáncer marrancao Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea Es tu risa la espada más victoriosa Vencedor de las flores y la alondra Rival del sol Por venir de mi hueso y de mi amor Al octavo me ríe con cinco azare Con cinco azare Con cinco diminutas ferocidades Con cinco dientes Como cinco amines adolescentes Vuela niño la doble luna del pecho El triste de cebolla Tu satisfecho No te derrumbe No sepa lo que pasa Ni lo que ocurre Eres No 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 No